El Compacto del Partido es presentado por Aplicaciones Jorquera, número 1 en pintura intumescente Antrómeda Ropa Deportiva Barre Quegua Restaurant Establecimientos El Portalón Planeta Fútbol Canchas Sintéticas Botillería Santa Cecilia de Callejones Café Sadi Repuestos Coca-Cola Y Frutas y Verduras Pepe Peña ¡Vamos, Velaque! ¡Vamos! ¡Vamos, Velaque! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cantos! ¡Cantos! ¡ppy está! ¡Gracias! 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 ¡Bueno, gancho, bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Mati! ¡Va tu gol! ¡Dale, dale! ¡A próxima! ¡A buena! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Pato, dale! ¡No te canses! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquil es la juguera! Siempre nos complica, siempre salimos como que siempre, nunca podemos concretar los partidos de entrada, pero y después el segundo tiempo creo que va a llenar, la verdad que se vio apretado y salió a jugar, por ahí creo que nos sorprendió dentro de todo un poco como ellos se tiraron para adelante nosotros por ahí buscamos algunas opciones con los cambios, pero no nos alcanzó la verdad que yo personalmente no estábamos no estaba al 100% pero a la escasez de jugadores que tenemos no hay que achicarse, así que siempre que pueda dar un poco, aunque sea en una pata, lo voy a dar. Siguen dependiendo totalmente de ustedes, quedan dos partidos importantes contra dos equipos que están peleando también, bueno, Iberia el puntero y Colchagua que con el triunfo de hoy día se mete también en zona de clasificación. Sí, pero nosotros tenemos que estar tranquilos de que depende de nosotros todavía, así que no hay que subirse el humo a la cabeza ni escuchar los malos comentarios tampoco, la verdad que nosotros confiamos nosotros en lo que somos y en lo que estamos, así que en ese punto nosotros estamos tranquilos y espero que esta semana sea positiva para reflexionar las cosas que hicimos un poco mal y mejorarlas. Gracias Milton, a recuperarse. Gracias a ustedes. Nada, fue un partido muy complicado creo que ellos se venían a jugar su opción igual por ahí se nos echaron un poco atrás en el segundo tiempo pero nosotros intentamos no perder la identidad del juego creo que el toque de nosotros fue fue vital y nada no nos salió el gol pero nos vamos tranquilos que hicimos un buen partido. Tal como el partido con Recoleta ahora el equipo de Llanara a ustedes lo miran como grande muchos equipos se les vienen a meter atrás acá y obviamente hay que saber desenmarallar ese juego replegado que te presentan los rivales. Claro, se nos hace complicado porque se nos echan atrás y a partir de ahí nosotros tenemos que buscar espacio buscar cómo entrar y hay veces que no podemos la verdad que yo creo que todos los equipos nos están mirando como un rival a vencer así que acá en el local sobre todo se nos echan atrás y te prometo que es demasiado difícil encontrar el espacio porque ellos prácticamente defienden con todos sus jugadores y nada como te digo seguir trabajando seguir entrenando y darle para adelante nomás que quedan partidos muy importantes. ¿Siguen dependiendo de ustedes? Sí, sí como te digo estamos vivos todavía creo que quedan un par de partidos y tenemos que abrochar un par más y estamos estamos clasificados yo creo. Bueno, claro mantenemos la posición si no es cierto queríamos ganar y jugamos para ganarlo generamos varias ocasiones y no las pudimos concretar pero rescatar lo positivo volvimos a nuestro juego a rotar el balón a atacar por todos los sectores de la cancha y creo que si mantenemos eso podemos seguir peleando arriba de los puestos que es lo que nosotros queremos quedan dos partidos y creo que si seguimos así vamos a llegar de una buena forma a la liguilla. Lo decíamos lo comentábamos con el pato hace un rato atrás con el pato francoso que varios equipos lo miran ustedes a grande se le vienen a meter atrás y eso también los complica a ustedes. Sí, pero no sé si hoy día Bayenard se metió atrás creo que por ahí Recoleta en el segundo tiempo se metió un poco atrás pero los partidos en general los equipos nos vienen a atacar creo yo y nosotros hemos sido inteligentes las veces que se nos metió atrás rotamos el balón las veces que nos salen a atacar los pidamos de contra y creo que esa es la virtud de nosotros adaptarnos al rival adaptarnos a las circunstancias que nos pide el partido así que mientras lo sigamos haciendo y estemos claros en eso vamos a ir marcando las diferencias que queremos si bien hoy día empatamos pero creo que quedamos con la sensación de que tocamos bien que hicimos nuestro juego de posesión y queda el campeonato abierto quedan dos fechas que tenemos que luchar para meternos lo más arriba posible que es lo que nosotros queremos. Es raro verte a ti salir hoy día solamente cansancio no hay nada que preocuparse. No, no es decisión técnica creo que se buscó otra cosa ir a buscar el partido porque lo queríamos ganar y creo que todos estamos preparados y son decisiones que se toman dentro de la cancha así que no queda más que asumir las responsabilidades que nos tocan y apoyar al compañero en todo momento así que felicitar a Durán cuando entró y nada si no se dio el resultado es porque la pelota no quiso entrar pero nosotros buscamos sin duda por todos los sectores de la cancha quedarnos con los tres puntos. peleando peleando codo a codo con Vallenar el tercer lugar bueno un partido muy complicado el de hoy nos costó un poco salir en el primer tiempo estábamos jugando mucho en U mucho en media luna y eso nos costó un poco más y bueno totalmente la ausencia de Milton que la verdad es que es el goleador de nosotros y Kevin también tuvo su momento también así que bueno vamos a esperar darle más confianza a los muchachos y esperar mantener este tercer lugar y bueno ganar los dos partidos que nos quedan y poder abrochar una clasificación un poquito más clara. Muchos partidos se han terminado en cero obviamente el ordenamiento táctico partiendo por tú en la defensa obviamente es importante y también marcan en eso y terminan dejando la valla en cero y convirtiendo también en una de las vallas menos batidas también trabajo de toda la última línea. Sí la verdad es que contar con Claudio y con un jugador joven al lado como Escocio el liderazgo y el orden táctico que tenemos con Claudio es súper claro o sea se ha notado no entran súper poco cuando no han entrado ha sido algún centro que no han anticipado pero bueno como todos podemos cometer algún error o el equipo rival también juega y puede ser mérito del rival perdón pero hemos mantenido un orden táctico importante y eso nos ha llevado a tener la valla menos batida. Un partido rápido un partido en el cual se notó que eran dos rivales que andaban buscando algún destino algo por agarrar pese a que no nos pudimos superar en los arcos creo que los dos equipos buscaron los dos equipos propusieron y bueno yo creo que fue un partido entretenido y un partido como el día que se están jugando en estas instancias del campeonato se están jugando muchas cosas entonces cuesta mucho estar con frialdad en la cabeza. ¿Por dónde pasó el trámite del partido el día? ¿Por el medio terreno? Sí es un partido trabajado un partido en el cual ambos equipos tomamos bastante resguardo y buscamos las formas de hacernos daño creo que fue bastante trabado por las orillas ambos nos trabamos bastante por las orillas entonces quedó solamente el campo la mitad donde hay más gente y por ahí el trámite se pudo haber hecho un poco sucio pero se veía rápido entonces si bien es cierto había un poco de imperfección pasábamos rápidamente defensa-ataque ataque-defensa ¿Conociendo el estado de Milton Alegre estaba planificado que entrara solamente un par de minutos o fue por la vorágine del partido? Sí, bueno Milton viene arrastrando una pequeña fatiga y preferimos cuidarlo para poderlo tener estos dos partidos que nos restan y no arriesgar 21 o 30 días estando afuera estamos jugando cosas muy importantes y si ustedes empiezan a ver ni siquiera tengo que hablar yo ustedes vean las planillas del otro equipo hoy día jugó un jugador con número 30 eso demuestra los planteles los planteles van correlativos nosotros usamos hasta el 18 19 siempre entonces a esta altura del año claro que empieza a notarse ya el desgaste pero veo bien a mis chicos veo que hoy día tuvimos bastante claridad en algunos momentos del partido y eso me deja bien aspectado lo deja conforme con lo que hemos visto porque en definitiva lo veíamos al comienzo de este partido era como un cuco en definitiva va a llenar para todos los equipos pero con lo que vimos en Vallenar y con lo que vimos el día de hoy le puede guaupear Velázquez en la clasificación dentro de los 5 yo creo que esta división es muy pareja ahora estamos viendo nosotros valorando donde está Velázquez estamos terceros a falta de dos fechas la ley guía del descenso va a ser una carnicería de muy buen nivel y de muy buenos equipos ojalá nosotros podamos meter arriba estamos trabajando para eso estamos trabajando duro para meternos a la ley guía arriba y poder traer a la gente de San Vicente el mejor espectáculo ahora ustedes están viendo cómo es de parejo cómo han invertido los equipos las infraestructuras que tienen este equipo lleva casi no sé si a 48 o 24 horas llegó temprano a arrancar son instituciones que se manejan bien en este momento el desgaste el cansancio no lo tienen por los viajes están viajando muy bien así que esperamos nosotros estar a la altura estamos adentro de algo importante estamos luchando algo importante algo que es inesperado y estamos sacándolo adelante yo creo que estamos trabajando muy bien estamos trabajando ya muy cerca al objetivo y seguimos invitando a la gente que esta cuestión no la podemos hacer solos y que necesitamos que se vayan sumando en relación al campo de juego en el estado del campo de juego más bien digo que tanto influye que tanto es perjudicial de cierta forma para poder desarrollar el juego elaborado que tiene General Velázquez con harta circulación de balón teniendo en cuenta que ha sido un impedimento para poder generar fútbol la cancha el estado del estadio municipal San Vicentano bueno que bueno que tocas tú porque parece excusa entonces cuando viene de parte nuestra perdón cuando viene de parte nuestra parece una excusa pero indudablemente que en una cancha que está costando jugar ni siquiera podemos decirle que es la mantención de acá si de una orden municipal vienen 14 partidos a la semana es imposible que esperemos que la cancha esté bien para un espectáculo por eso digo no solamente tiene que haber una institución o gente trabajando aquí aquí tiene que haber una ciudad entera General Velázquez que no tiene estadio por ende la cancha se tiene que cuidar si hay 14 partidos en la semana obviamente estamos haciendo desmedro para el fútbol profesional y estamos privilegiando otras cosas y son las cosas que creo que se transparenten que transparentemos cuál es la importancia que tiene un club profesional dentro de esta ciudad ¿Usted lo ha pensado jugar como local en otro lado por la cancha? o sea yo no pensaría después de toda la felicidad que nos ha dado esta gente todo como nos ha acompañado llevarme el espectáculo pero eventualmente estamos jugando lo hipotético de jugar algo no, no, no por ningún motivo hasta con la cancha con tierra jugamos aquí en Velázquez aquí nos identifica esta gente nos identifica nos identifica toda esta gente que ha estado detrás de nosotros y va a ser nuestra casa y bueno vamos a tener que lidiar con esto yo creo que eso ya es un tema más administrativo más el tema de la municipalidad el ver cómo mejoramos nosotros el espectáculo cómo presentamos mejor nuestros recintos deportivos como ciudad ustedes han ido han viajado a todas las ciudades y yo no sé cuál es la cancha más mala en esta división ustedes tienen que decirlo y si somos nosotros bueno deberíamos trabajar para no tenerla simplemente eso allá del rival que también juega hay algo de ansiedad se pudo cerrar la clasificación el miércoles hoy día también se pudo cerrar hay algo de ansiedad también en el plantel hay ansiedad hay ganas hay una búsqueda de objetivos hay muchas cosas aquí somos todos todos estamos empezando estamos todos en búsqueda de algo si bien es cierto si esta película nos contaban al principio el 3 de enero que iban a faltar 3, 4 fechas y íbamos a estar así expectados para clasificar la firmamos al tiro entonces claro que existen un sinnúmero de condiciones que no ha permitido no sumar tantos puntos pero ahí estamos ahí estamos en la lucha estamos estamos expectados para clasificar vino Ballenar acá y el entrenador sale de la cancha y nos felicita por el juego me dice que es un equipo absolutamente liguillero que es de lo mejor que vivo en cuanto a tránsito y a trato del balón de lo que ha jugado con Ballenar y eso me llena de orgullo yo creo que estamos destacando los chicos estamos Velázquez no ha pasado desapercibido este año para todo el mundo en esta ciudad se están haciendo muy bien las cosas para todo el mundo aquí se hizo prácticamente un milagro y estamos trabajando esperando que suceda ese milagro que nosotros sabemos que no es milagro sabemos que es un trabajo muy fuerte que hemos hecho nosotros como grupo de trabajo y ahora estamos viendo los frutos y esperemos coronarlo esta semana o la próxima Los Ángeles un viaje muy similar a Angol en distancia van a viajar antes hubo problemas en el último viaje por ahí quizás la logística no fue muy buena ¿cómo se va a ver lo del viaje este fin de semana? primero que nada quiero abusar un poco y agradecer a mucha gente que está alrededor de nosotros a ver aquí existe un spa que el spa vivo nos recibió de una forma tremenda después de tanto partido seguido bueno nos prestaron sus instalaciones para que los chicos se recuperaran se recuperó o sea está con nosotros Marco del Portalón que es un bueno para qué decir lo que nos ha servido él todo el servicio y él también ahora está en la directiva entonces gente muy capacitada fuera de unos hinchas también que están detrás de esto que empezaron a manejar todo este tema así que creo que es una preocupación menos porque gente que aparte que quiere el club trabaja en forma muy profesional son gente son gente seria así que creo que vamos a descansar en ese aspecto y informar también a toda la gente y agradecer agradecer a toda esta gente que está detrás de nosotros apoyándonos de que de una u otra manera nos están haciendo y empujando a que nosotros logremos objetivos profesor un punto ganado dos puntos perdidos acá del local municipal bueno nosotros estamos sumando estamos trabajando nunca hemos visto partidos ganados o sumados si son ganados bien o no nosotros trabajamos cada partido cada partido tiene tres puntos estamos jugando instancias decisivas y obviamente a esta altura yo creo que es importante sumar hoy día se sumó no perdimos la semana pasada si hoy se sumamos sumados estaríamos todos ahora celebrando una clasificación ya segura matemática entonces ahora con los rivales que hay y con la presión que existe el sumar nunca es malo como ellos han jugado dos al primer tiempo todos vimos por lo menos muy cerca la mano del defensor de Vallenar bueno ustedes me conocen yo jamás hablo de un arbitraje son cabros jóvenes que al igual que yo con la composición del equipo al igual que mis chicos que están recién creciendo tienen todo el derecho a equivocarse y son situaciones futbolísticas ¿Has cambiado el trámite del partido? es que ya sabes yo nunca me refiero a un árbitro así que creo que son chicos que se pueden equivocar la jugada puntual no la verdad no me quiero ni acordar yo veo otros aspectos no me gusta tocar no me gusta tocar los arbitrajes como 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 una excusa o pero Robert influyen a ratos porque por ejemplo si lo llevamos en el foul al pato troncoso le cometen el foul ni siquiera le muestran tarjeta amarilla al que le cometen el foul le habían pegado cuatro o cinco veces al pato troncoso él va a una y tarjeta amarilla estamos de acuerdo estamos de acuerdo son pequeñas cosas pero yo prefiero hablar de los técnicos yo creo que cuando hablo de un arbitraje hablo de un chico que está iniciándose no tengo mucho que aportar yo creo que mi mayor aporte puede ser hablando de fútbol hablando del desarrollo de estos chicos y no hablando de otra gente que es de otro departamento otro estamento del fútbol y que ellos tienen sus propios calificadores y que tienen que ellos arreglar sus problemas la verdad que yo ya llevo tantos años en esto que encuentro que el arbitraje es algo totalmente exento y está en sexto de cualquier análisis ¿no cree que la división merece un arbitraje de mayor nivel quizás o de mayor capacidad? es que te vuelvo a insistir yo creo que no pasan por los arbitrajes o sea pueden haber arbitrajes buenos, malos, regulares como también pueden haber jugadores que pasan por un buen momento malos como un día un técnico también puede venir nublado o no nublado o sea es parte del cuento y a mí me gusta más hablar del análisis general global de mi equipo y que hoy lo puedo hacer perfectamente porque cambiamos líneas intercambiamos puesto por puesto hicimos varias variantes y quedé muy conforme muy gentil listo hasta luego estén bien el compacto del partido es presentado por aplicaciones jorquera número uno en pintura intumescente antrómeda ropa deportiva barre quegua restaurant establecimientos el portalón planeta fútbol canchas sintéticas botillería santa cecilia de callejones café saadi repuestos co-cola y frutas y verduras pepepeña